La fiscalía en Nueva York señala a Juan Antonio Hernández Alvarado, el hermano del presidente hondureño, como un traficante de cocaína violento de proporciones épicas, y a Honduras como un narcoestado. Hoy los fiscales presentaron la copia completa de las llamadas narcolibretas que incautó el detective Miguel Reynoso, quien testificó esta mañana. Lo que yo veo en las narcolibretas son los detalles, fechas y nombres de las personas involucradas en cargamentos de toneladas de cocaína a la tierra americana. Es evidencia muy fuerte. Las narcolibretas mencionan el nombre de Tony Hernández repetidamente y las iniciales de Juan Orlando Hernández, J.O.H., como se le conoce en su país al presidente hondureño. Pero al presidente no se le ha acusado en el caso, y los fiscales no usan su nombre en los documentos de la corte, sino que se refieren a él como CC4 o co-conspirador número 4. Aunque tampoco dejan dudas sobre su identidad al escribir que CC4 fue electo presidente de Honduras a fines del 2013. Familiares de Hernández vinieron a Nueva York a apoyarlo. Lo que estamos viendo es que la fiscalía, en su ánimo desesperado, que no tiene ninguna prueba contundente, lo que pretende es arrastrar una figura política a un humilde e inocente como es Juan Antonio Hernández. Mientras el presidente hondureño rechaza cualquier vínculo con el narcotráfico. El juicio contra Juan Antonio se convertirá sin duda en una tribuna para que estos criminales busquen vengarse. Y como se dice popularmente, sacarse un clavo. El juicio podría tardar solo de 10 a 12 días. De ser encontrado culpable, Tony Hernández podría recibir una condena mínima de 5 años en prisión y una máxima de cadena perpetua. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.